Darío es ya un joven y domina la computación. Ahora navegando en las redes sociales, descubrió nada menos que a su padre. Uy, se parece al Gabriel. Es él, abuela. ¿Y qué hace con esa niña? Pero, ¿cómo va a estar libre? Se habrá arrancado porque, según yo, le quedan como tres años todavía. Me parece que es su pareja. Mire, pues, si aquí dice, en la cuenta regresiva, esperando nuestro primer hijo, que nace en siete meses más. Uy, está algo joven. Bueno, siempre le gustaron las cabritas. Voy a averiguar si puedo ver la dirección. Sí, porque si es así, tenemos que hacer algo, pues. El tiempo se fue volando y Susana dio a luz a su bebé. Hasta hoy, la rehabilitación de Gabriel se ha impuesto con hechos. Cada domingo que acude donde su amada lo hace convencido que su vida pasada fue una verdadera pesadilla. Y que no hará nada que pueda entorpecer la oportunidad que estas dos mujeres le dan para ser uno más de su familia. Su libertad está a puertas de concretarse. Y ese será el momento en que concrete su mayor anhelo, casarse con Susana. Darío, en su bicicleta y muy camuflado, llegó a la dirección donde vive Susana. Dispuesto a comprobar que su padre, luego de salir con la libertad dominical, vive en este lugar. No debió esperar mucho tiempo para que sus investigaciones realizadas por internet le permitieran dar con el paradero de la que hoy es su pareja y madre de su hijo. Ciertamente, más allá de poner en jaque a su padre, la idea ahora es poder advertir a esta joven y su familia sobre quién es realmente Gabriela Orellana. ¿Abuela? Estoy acá. ¿Era su pareja? ¿Diste con la dirección? Viven aquí cerca, abuela. Pasado la avenida. En gendarmería me dijeron que está saliendo con la dominical. O sea, igual lo pueden soltar pronto. Pero si todos los domingos se van a la casa de ella. Conociéndolo, te puedo asegurar que la tiene engañada. ¿Engañada cómo? Mira, ni esa niñita ni su familia deben saber lo que le hizo. Siempre fue un manipulador, mentiroso. Si es así, abuela. Tenemos que hacer algo.